Si te gustó No, 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 no me voy a matar Sabes mejor Si quieres ver el televisor Mientras haces la valija Escucha esta canción Si te vas No, 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 no me voy a llorar Sabes mejor No queda otra Que la separación Si te llevas la cama Chuchi Déjame el colchón Te vas con tu amiga Bye, bye Feminista perdida Bye, bye Sus modernos inventos Bye, bye Que son puro cuento Si te vas No, 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 no me voy a matar No, no te voy a extrañar Sabes mejor Yo desconocía Tu inclinación Te decidiste Te decidiste Son feminista Y yo machista Y yo machista Anda por la sombra Y cerra Viene el portón Anda por la sombra Y cerra Viene el portón Bye Tres, vas Bye, bye Bye, bye Bye